Y así, cerramos esta temporada con un hermoso atardecer. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿para qué tan apurado? Si aún queda verano, elige Chile y apoya el turismo local. Visita el norte y maravíllate con sus playas e increíbles cielos. O ven a la zona central y disfruta de su cultura haciendo actividades al aire libre. Y si lo tuyo es el sur, enamórate de su paisaje y gastronomía típica. Ingresa a chileestuyo.cl y conoce más destino. Gracias.